Franchis, esta va por ti. Ay, qué rica mi herencia. Señorita Delgado, ¿qué le he dicho sobre comer en la oficina? Lo siento, pero esta es la última voluntad de Franchis. No dije nada, entonces. ¿Alguna novedad? Sí, la novedad lo está esperando adentro. Oiga, ¿usted qué hace ahí en mi... Peter, eras tú. Vine a ver cómo anda todo, señor de la casa, si no es molestia. No, no, por supuesto que no. Si quieres, yo mismo te enseño el manejo de la constructora, solo que no te esperaba tan pronto. Pronto, Peter, por supuesto que no es una molestia. Casualmente eso, yo quería tomarlo por sorpresa. Sí, claro. ¿Quieres tomar algo? ¿Un whisky, un agua mineral, un café? ¡Lucifer! No, para mí nada, gracias. ¿Me llamo jefito? Lucifer, por favor, tráeme... agua de azar. Sí. Peter, yo... Yo sé que nunca nos hemos llevado bien, pero debemos resolver estas cosas como adultos, ¿no te parece? Tengo una propuesta que hacerte. Lo escucho. Yo, Peter... Peter, por favor. No me quiten la herencia, por favor, te lo pido, es lo único que tengo, Peter. Por favor, te lo ruego. Dignidad, jefito, dignidad. Señor de las casas, usted y yo nunca nos hemos llevado bien. Podemos empezar ahora, Peter. Yo para usted era un ser despreciable, un sirviente, un mayordomo sin más importancia que una lámpara o una silla. Te prometo que voy a cambiar, Peter. Te lo prometo, voy a cambiar. Sin embargo, el sentimiento es mutuo. Para mí usted es un... una alimaña sin escrúpulos. Sí, 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 eso soy. Eso soy, eso soy, eso soy. Un ser despreciable... Sí. ...y rastrero. Sí, de lo peor, Peter, sí. Sí. Madame tenía el mismo concepto, bajo de usted. Sin embargo, lo mantuvo en la gerencia y yo no puedo contradecir su decisión. Peter, no te lo olvido, por favor. No lo hagas, Peter. ¿Quiere decir que... me voy a quedar en la gerencia? Muy a mi pesar. Gracias, Peter. Eres un ángel. No. No tan deprisa. Falta un requisito. Padre, no. Nunca pensé ver una escena como esta. Ay, compadre, cómo me pesa. Qué dura es la vida del transportista. Sí, pues, hermano, en nuestra chamba quedamos así. Pero... Pero escúchame, ¿de qué nos ha servido ser un microbusero más apetecible de los últimos seis años, Salvatito? Tienes toda la razón, compadre. A estas alturas nosotros ya no deberíamos chambear, ¿eh? Claro, pues, hermano. Escúchame, hay que decirle a Peter que nos compre uno de esos buses azules. Ahí está. ¿Uno? Ah. Que nos compre toda la flota. Sí, pues, hermano, claro. Tantas veces ha chupado con nosotros ahora que tiene viviente que se porte, pues... ¿Y Novacher? ¡Claro, claro! ¿Murió otra vez la baile? Sí, hermano, ya mancó ya la batería. La batería, la batería. La batería. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer, hermano? Sí, 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 por supuesto. A ver, señores pasajeros, estimado público, la empresa de transporte de Petito apela a su solidaridad. Así es. Así como nosotros damos un excelente servicio, ha llegado la oportunidad de retribuir. ¿Y cómo hacer? Muy sencillo. En orden, vamos a salir de la unidad y van a colgar sus manos en la parte trasera del vehículo. ¿Listo? Por favor. A ver, la puerta, por favor. Sí, la puerta, sí. Ahí, ahí. No, no, no. No, 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 no. No te hagas el dormir. ¡Vámonos! Por favor, por favor. Colaborando, colaborando. Por favor. Vamos, sigan, sigan, sigan. Con fuerza, con fuerza. No arranca, compadre, no arranca. ¿Qué hacemos? Caballero, grifo, ¿no? Ya, pesa, grifo. Ya, solo un par de cueros, grifo. Vamos, con fuerza, con fe, vamos. Empújame un poco más. Eso, fuerte, fuerte. Ya, estás aquí, que grifo. Denle, denle, denle. Denle. Oye. ¿Qué pasa? O no, o no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¡Es el paraíso! ¡Bienvenidos a Bogali Motors, el grifo de la fantasía! Soy Claudio Matarazzo, su anfitrión. Esto es vida, compadre. Compadre, ¿cómo no vimos esta estación de servicio antes? Debe ser nuevo. Vamos a venir siempre, ¿ya? Listo. Cambio de baterías, limpieza de bornes, intercambio de fluidos. Ay, ese es mi favorito. Lavado, engrase, afinamiento. Acá está la cuenta. ¿Ah, sí? Vamos a ver con esta vaina. Pero, pero esto es un cuetón. A ver. Pero, ¿por qué tanto? ¿Qué? ¿No les gustó el servicio? ¿Chicas? ¿Qué? No, 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 no. Espera, espera. Escúchame, habrá que pagar, ¿no? Bueno, si desean, pueden pagar de otra forma. Entonces, díganme, ¿dónde está Joel? Rafael, la verdad, no sé dónde está Joel. Espera, espera. ¿Nos devuelves a las chicas? ¿Chicas? No, 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 no. ¡Gracias!